Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Oblivion Y... no me acuerdo de nada de lo que hicimos el último día, creo que... Acabamos... sí, teníamos... ¡Ah, es verdad! Lo de los... uh, 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 lo de los templos de Aedra Tienes que buscar alguno el cual nos den algo que no queramos Porque la llave es demasiado valiosa, la rosa de sanguínea quizá Nos siga bien, pero vamos a ver si tenemos algo en el mapa Que nos sirva... mejor Vamos a ver, tenemos aquí una ermita de Mepala que no hemos ido a ver Y tenemos por aquí una de Azura Vamos a ir a la de Mepala, eh, no he encontrado este lugar aún Vale, cabina de rosa de musgo Vamos, nos va a tocar el momento de las... A ver si podemos llegar A donde tenemos que llegar Vale, a ver, si no recuerdo mal La misión era que necesitábamos Hacer un ritual para poder llegar al paraíso de... De Camoran Para esto necesitábamos varias cosas Y una de ellas era un artefacto de Aedra Tengo dos, la rosa de sanguínea Y... eh... la llave esqueleto Lo que pasa es que la llave esqueleto Es una llave muy buena para abrir cerraduras Pero muy buena La rosa de sanguínea Mmm... no tanto Quizás me la podría quitar de encima Pero es una excusa Como otra cualquiera Para poder dedicarnos a hacer Dale La capilla de Mepala creo que está Por aquí ¡Ah! Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Tiene toda la pinta Procedo Ahí estamos A ver si podemos pasar por aquí Si esto tiene mejor pinta Vale, esto parece la capilla de Mepala Vamos a ver Vamos a ver qué nos encontramos Por aquí Hermita de Mepala, más bien Vale, vamos a quitarnos las armas Hola No soy la persona que quieres hablar ¿Cómo lo sabes? Soy solo una suplicante Habla con el elfa oscuro Que se usa las rojas Vale Vale Vale, el elfa oscuro ¿Qué es esta ermita de Mepala? ¿Qué es esta ermita de Mepala? Mepala tira las rojas de mortales Para su placer ¿Estás seguro de que deseas audiencia Con el elfa de Mepala? ¡Claro! Me quiero solicitar Vale, vale Pues vamos a grabar primero Vamos a meter Espérate, no Vamos a hacer un guardado normal Antes de intentarlo Vale Mepala Sí, 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 claro que quiero Mepala Un ofrenda de nightshade En el shrine Entre la noche y la noche Y el webspinner Puede garantirle Un audiencia Belladonna Belladonna Pues Toca buscar Belladonna Si es que no tengo encima Vamos a ver Belladonna Va a ser que creo que no tengo Belladonna Belladonna Ah, pues vamos a buscar Vamos a irnos a un sitio Donde tengan Belladonna Como por ejemplo La ciudad de Imperial Es de noche Así que Vamos a esperar Que amanezca Uf, solo las 8 de la mañana 12 horas Estás feliz Que no vivas Para ver El día Deikon Uf 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 Me parece que me están atacando ¿Quién me está atacando? ¿Quién se supone Me está atacando? ¿Quién se supone que me está atacando? ¿Quién se supone que me está atacando? Uf ¿Se acaba de liar un poco? No Mierda Solo los elegidos Van a sobrevivir La cleansión Ah, vale Está yendo con Vale Vale Vale, o sea Cultistas de Dago O sea, cultistas de Lord Dagon Ya me están atacando Flechas de plata Flechas de plata Está bien Esta tiene flechas Pero bueno Creo que ya me lo podía esperar Me podía esperar que esto pasase Ya empezaron a atacarme Los cultistas de Los cultistas del amanecer mítico ¡Vamos, buen ciudad! ¿Cómo puedo ser de tu servicio? ¡Bien, buen ciudad! Si, la verdad es que son bastante Poco organizados aquí Ya podrían reterroscadores de las calles ¡Bien, buen ciudad! ¡Bien, buen ciudad! Eh, eh, la mejor defensa Vale, es aquí Vamos a ver si tienen Belladonna Me parece que no vamos a encontrar nada Me parece que no vamos a encontrar nada A lo que tengo Y va a ser que no tengo Belladonna Vale, gracias Nos toca ir a otra ciudad O mirar las proximidades Voy a hacer un truquete Voy a ir a mirar las proximidades A ver si hay Belladonna Oh, creo que aquí no era Vamos a mirar que hay por aquí Si encuentro alguna flor de Belladonna Por aquí cerca No, no 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 Natalobos ¿No es la Belladonna? La matalobos De Belladonna En su santuario En el amanecer Voy a probar con esto Vale, vamos a esperar 5 horas Vale No pasa nada Vale Tengo que hacerlo La ofrenda En el altar Si es el altar No significa que tengo que dejarla aquí ¿Cómo tengo que hacer esto? Si, quiero solicitar la audiencia Tengo que hacerle una ofrenda de nightshade En el shrine Entre la medalla y la medalla Y la web Hasta la medalla Tengo que hacerle una ofrenda de nightshade Bye Bye Tengo que hacerle una ofrenda de nightshade Tengo que hacerle una ofrenda de nightshade No, no lo quería tragar Señorita sea Creo que así no funciona Belladonna Belladonna Estoy viendo De que no Vale, gracias A ver A ver A ver A ver ¿Puedo interesarte en algunas de mis fuentes? Belladonna Me estoy interesado en Belladonna Creo que no tienes nada ¿Qué es esta tienda? Hola Skjorda Nordwins Tenemos vestidos y armadura Y yo tengo una enfermedad Así que Dejame tu voz Por favor ¿Qué me contaste de broma? Drinamos porque Estamos felices Somos Nords Es solo la lengua y la gana El día después Que me hace No feliz No me interesan Vestimientos y armaduras No me interesan Ahora mismo Hola Soy Surotan Proud owner Nova Roma Un pequeño Empires de Heartland Aquí En los Lofos Geralds Cuéntame cosas de broma No necesito ir A la ciudad imperial Broma Puede parecer Como una ciudad de Skyrim Pero Tenemos Todas las Comfortes De En el norte de Nibbele ¿Qué me interesa a ti? ¿Qué me interesa a ti? ¡Buenos días! Hola Espero que pueda ¿Qué me interesa a ti? ¿Qué me interesa a ti en algunos de mis sueños? Bienvenido Yo creo que veo que Veo que eres una tabernera BienvenIDal Buena Lo que hago Quiero a mirar a ver ¿Qué tienes? No tienes Vaya Creo que no tienes también Pues No estoy encontrando La Bella Dama Teóricamente lo tienen mercaderes Pero Habría que mirar dónde A ver Esto es Shading Hall Bruma Chorrol Skin Skingrad Vamos a buscar Por Skingrad No, no quería Cajar de cara Tiene Skingrad Pero ya me vale Creo que me he ido Muy lejos Vamos a ver A esta entrada Skingrad Creo que aquí Sí que había Un montón de De lo menos Donde puede encontrar Cosas Como por ejemplo Mira Un alquimista Fantástico ¿Qué quieres? Tú tienes pinta De tener esencia Que sobran No Tiene ajo dulce Dergamotas, señores dergamotas Semillas de caldo, semillas del otro sagrado Sombrero, tabaco No Ay, bueno Campanillas, no Es una flor muy común, teóricamente Vamos a ver si hay por aquí algunas Campanillas A ver si puedo sacar unas cuantas flores A ver Eh, jajaja Por fin, por fin Por fin Por fin Vale, ya nos podemos ir a la ermita Tan, 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 tan Entonces ahora seguro que nos pegan una maliza Pero bueno Vamos a la ermita, me fala Vale, entre la medianoche Y lo que toque Era amanecer Vale, pues Vamos a darle No puedes esperar cuando los enemigos están cerca ¿Qué enemigos? ¿Qué enemigos, tío? No puedes cansar porque hay enemigos cerca ¿Qué es esta especie de trolleo que me está pasando? ¿Qué pasa? Puedo esperar cuando haya enemigos cerca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh-huh No puedes descansar cuando los enemigos están cerca. Ajá. Vale. Y los enemigos son... Vale, voy a ir para abajo, a ver si... Esto se resetea, ¿no? Bueno, si no podemos descansar aquí. Vámonos a... aquí. A la pasada de Roxy. Vale, aquí sí que podemos descansar. Vamos a descansar... Ocho horas. Y vamos a la capilla de Mepal otra vez. Ahora. Ah, supongo que ahora sí que funcionará. Vamos a grabar. Sí. Me llamo Web Spinner. Me llamo Web Spinner. Me llamo una sola pared y la pared en la pared. En Plinker's Way, dos familias, Nord y Dunlund, vivan en perfecta harmonía. Pero, beneath the surface, lurcha la sede secreta de Strife. Kill the leaders of the two families, plan evidence to implicate the other family as the killer. Eh, tú eres un poco de, tú vas un poco de mal rollo. Me hizo la actualizada. Me fala, me ha hablado del poblado de camino de Bilker. Quiere que mate a los líderes de las dos familias y que deje de pruebas de que los asesinatos los cometió la otra familia. No hay de beberme y cometer esos crímenes. Esto es una banda de cabrones. Madre mía. No sé si hacer esto, la verdad. Es que, es de muy mal rollo esto. Voy a ir a la ermita de Azura y luego pensaré qué hago. O sea. Qué mal rollo. Eh, ¿dónde está la ermita? No sé si puedo dejar un marcador o algo. Eso hacia el norte. Sí, hacia el norte. A ver si vamos a ir hacia el norte a ver qué nos encontramos. Aunque veo que vamos a tener que hacer muchos y muchos desvíos. Cuadra de león. Pongo y esquero. A ver si llegamos enteros. ¿Dónde tenemos que llegar? Ahí arriba parece que haya algo. Yo diría que debe ser. ¿Tiene pinta? ¿Juraría haber visto algo? Ahí arriba. No puedo pasar. No puedo pasar. Estas montañas son... ...cuasi infranqueables por lo que parece. No puedo pasar. 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 Si es lo que me temía Continuando con la historia principal Salen una cantidad de portales Del copón Pues si Es un portal de olivian Definitivamente Pues por ahí No vamos a poder pasar Nada más de que no llegamos ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es? Charing Hall Vale Vamos a hacer Hay que rodear por el otro lado Creo que he subido antes por aquí ¿Verdad? Y ahí va Es una super montaña Y eso te pinta de ruinas O una especie de piedra Rúnica A ver Pídale dragón Estrellas no brillan sobre las catacumbas Vale La sesión está siendo muy de Muy de calmadamente Vamos a buscar lo que tenemos que buscar Mira, creo que si vamos por esta dirección Creo que llegaremos Por aquí Creo que si llegamos bien Uh Hay alguien para ahí delante Oh Vale Voy a ver Visto Alguien más Y en ese No sé si vosotros lo habéis visto Hostia, que es a punto de llegar Pero... No, me estoy desviando Y... Y... Según esto acabamos de llegar Y acabamos de llegar, sí, por fin La capilla de Lady Azura Vosotros vivís en un lugar muy apartado Esto sí que se veis Vivir el reclubido Eh... Hola Venía a ver la ermita de Lady Azura Esta es la hermana de Azura La reina de la noche y la noche ¿Qué es tu negocio aquí, viajante? Bueno, desinvoca la Azura Ah, polvo brillante Estas cosas las deja... Los huevos de Wisp Me parece, si no recuerdo mal Espero tener algo Porque si no voy a tener que buscarlo Y no va a ser bonito Polvo brillante Polvo, 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 polvo No va a ser que no tengo polvo brillante Y... Ah, sales de escarcha Polvo brillante Pero bueno Esto quizás será mejor que lo busque En alguna otra ocasión Creo que ya he tenido bastante de... Buscar, vigilar He encontrado dos ermitas Creo que ya está bastante bien por ahora Aunque quizás podría ir a buscar... Mirar a ver si hay polvo brillante por aquí Que creo que el polvo brillante va a ser un poco caro Aunque ya he encontrado el ermita de la Azura Será fácil volver Ah, por fin habéis quitado los cadáveres Ya era hora Joder Es que... Hay que ver que... Que mal funciona el servicio de limpieza Hola ¿Qué me puedes preguntar del ermita de Zahedra? Puedo pensar en tres El Shrine de Hirshin es del sur de la ciudad Norteo de Breville Entre el upper Nibben y la Green Road El Shrine de Mephelas Es del norteo de la junción Y la Red Ring Road He oído que hay un Shrine de Varamina En las aguas de la Red River Aunque nunca he estado allí mismo Justo... Leave Hola de nuevo ¿Eres más? Vale, perfecto Vamos a ver Por lo brillante Estoy seguro de que hay algo que ocurre Que tenéis las cosas Mira por lo brillante Vale Si, si La que tiene lo... Bueno, menos mal que se ha interesado En tener cosas que estaba buscando Vale, pues... Vamos a ir a... Carpilla de Azura ¿Es a la noche cera ahora? No se debe de nada Vale Ok, pues vamos a esperar ¿A qué hora amanece? Son las ocho de la noche Vamos a esperar Diez horas Esto de la magia Conlleva su tiempo Esto de los rituales Y tal Ya hemos hecho pasar una de días Oh, Dios mío No ¿Quieres ofrecer por brillante En el altar de Azura? Sí Oh, eso sí que suena bien Oh, eso sí que suena bien Muchos años atrás Cinco seguidores Vienen a la vampira Dratik Y su esposa Pero todos Estaban infectados Por el criatura fúl Sabiendo su suerte Se acercaron Se acercaron En el altar de la vampira De la que se acercaron 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 Bien, esta misión Me gusta un poquito más Cuando hacía la aparición Me contó la historia De sus seguidores La historia De sus seguidores Que se quedaron atrapados En la mina destruida Quiere que vaya a buscarlos Y los mate a todos Liberándoles de su existencia Vampiresca Azura abrirá la mina Para que pueda entrar Vale, esto es otra historia Vale, pues Lo siguiente que haremos Será intentar limpiar Intentar Ofrecer la paz Mejor dicho A los seguidores de Azura Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video